En memoria a mi padre, Raúl Araos Vidal por Pampa Chacra He determinado acabar mi vida, amargamente ya me voy de aquí ¿Para qué quiero ya esta vida? Si por tu culpa me va padeciendo Amargamente dupe aquí y calla, amargamente la chanquita ya Con la depresión de tu depresión, ay por tu culpa yo la saca vuelta Amargamente dupe aquí y calla, amargamente la chanquita ya Con la depresión de tu depresión, ay por tu culpa yo la saca vuelta Amargamente dupe aquí y calla, amargamente la chanquita ya Ay como piensas que puedo olvidar, si por tu culpa vivo padeciendo Amargamente dupe aquí y calla, amargamente la chanquita ya ¡Eso! 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 ¡Eso!